... El grupo Scout Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena... ...celebra este verano su tradicional campamento... ...actividad principal del año que supone el cierre del curso... ...que ellos denominan Ronda Solar... ...un campamento de verano que se celebrará en la costa de Caparica... ...en Portugal, del 16 al 31 de julio... ...en esta ocasión el grupo va a abrir las inscripciones... ...a todos los niños que quieran participar... ...aunque no pertenezcan al grupo... ...de esta manera se podrán apuntar y disfrutar de 15 días... ...de actividades lúdicas y educativas... ...en la naturaleza y disfrutando de la playa... ...está abierto a chicos y chicas entre los 8 y 16 años... ...y el precio del campamento es de 300 euros... ...en el que todo está incluido... ...los interesados se pueden poner en contacto... ...con los responsables del grupo en el teléfono... ...699-712-425... ...el grupo Scout Pedro de Valdivia tiene más de 40 años de historia... ...y pertenece a Scout de Extremadura... ...se trata de un movimiento educativo... ...que conviene a juego y educación en valores y en la naturaleza.